El naufragio en Portugal deja al menos un muerto y tres desaparecidos. Al menos un pescador murió y otros tres permanecen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en la costa de Espino, un municipio situado en el norte de Portugal, informan hoy medios locales. F. 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 a su paso por Portugal. Guión, foto, F barra EPA barra Paulo Cunha barra Paulo Novais. Los daños causados por el huracán Leslie, a su paso por Portugal. Guión, foto, F barra EPA barra Paulo Cunha barra Paulo Novais. La embarcación en la que faenaban fue vista por última vez esta misma mañana frente a Espino, y en ella viajaban al menos cinco personas. Una de ellas fue hallada sin vida, otra fue rescatada y permanecen desaparecidas las tres restantes, a las que buscan varios barcos, un avión y un helicóptero de la Fuerza Aérea portuguesa, indicó una fuente de la Policía Marítima a medios locales. El incidente puede estar relacionado con el mal tiempo, pero aún no lo hemos confirmado, agregó la misma fuente. El Instituto Portugués del Mar y la atmósfera mantienen alerta amarilla a 11 de los 18 distritos de Portugal, en los que se espera lluvia, viento y agitación marítima fuerte que puede generar olas de hasta 5 metros. Es una medida que sigue a la máxima alerta desplegada en el país desde el sábado por la llegada del huracán Leslie, que tocó tierra el fin de semana en las proximidades de Figueira da Foz, en el centro de Portugal, con vientos que llegaron a los 176 kilómetros barra hora. Leslie dejó en total 28 heridos leves y 61 desalojados, así como numerosos daños en el distrito de Coimbra, en el centro del país, donde unas 100.000 viviendas continúan sin energía.